¿Qué pasa? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Elias y en este les quiero hablar de que Sony hoy acaba de anunciar un nuevo objetivo, ¿verdad? Este es un 35mm f1.8, el cual muchos fotógrafos han estado pidiendo. Este, hay un 35mm f2.8 o f1.8, no recuerdo bien, pero este es para sensor recortado, ¿verdad? Para cámaras como la Sony A6400 o A6600. Este es diseño especialmente para cámaras full frame, solo podemos usar con nuestras Sony A7-3, A7-2, dependiendo cual A7 tengamos, incluyendo la Sony A9, ¿verdad? Este objetivo viene con muy buena calidad de imagen, resolución, muy buen enfoque, muy buena profundidad de campo, muy suave, hace resaltar a nuestro sujeto. Este A1.8 nos da muy buena calidad de imagen también, ¿verdad? Con una distancia mínima de enfoque de 22cm, nitidez de esquina a esquina muy buena, autoenfoque confiable en cuanto a poca luz, a 1.8, diseño compacto, ligero, este, increíble para viajar. Viene con un botón el cual, este, nos ayuda a usar cualquier función que queramos en la cámara, es customizable. Y, pues, para video también, viene con un muy buen autoenfoque en cuanto a video en poca luz o cualquier tipo de luz, podemos checar, este, tiene muy buen, este, traqueo, ¿verdad? Muy buen seguimiento. Y, pues, estas fotografías fueron tomadas unas en escenarios de luz, este, normal, de poca luz. Y, la verdad, es que la calidad, pues, es increíble, ¿verdad? Se ve muy bien, se ve muy bien y, pues, es sorprendente, ¿verdad? Esta imagen del gato, wow, qué nitidez, increíble. Entonces, este es el 35mm, 1.8. Este objetivo va a estar, este, a la venta a principios de agosto, al parecer, o a mediados, con un precio de 750 dólares. O sea, vamos a preordenarlo y rentar la Sony A7 III, tal vez la compren, no sé, creo que es con tu vida esposa. Pero, pues, vamos a probarlo, este, y, pues, a ver cómo funciona, ¿verdad? O sea, vamos a probar este 35mm, 1.8 cuando salga y darles, pues, la mejor revisión, ¿verdad? En cuanto a equipo para fotografía, este, es un objetivo diseñado especialmente para full frame. Y, pues, vamos a ver cómo funciona, ¿verdad? O sea, suscríbanse a la campanita para que chequen las notificaciones de más videos. Y, pues, suscríbanse al canal para que sigan, este, aprendiendo con tu fotografía y video. Y, pues, si les gustan mis videos y mi contenido también, nos vemos en el siguiente video. Bye.